Vamos con los detalles, los asambleístas de la Comisión de Justicia rechazaron los cuestionamientos de César Montúfar a la ley anticorrupción que reformó la tipificación del delito de asociación ilícita. Desvirtuaron que la norma beneficie a procesados por corrupción y afirman que Montúfar actuó con intereses electorales. Ante el pedido del ex asambleísta César Montúfar al presidente de la República de que vete la ley anticorrupción porque según él modificó el tipo penal de asociación ilícita para beneficiar al ex vicepresidente Jorge Glass para permitirle a este recuperar su libertad anticipadamente. Los integrantes de la Comisión Legislativa de Justicia reaccionaron, pues ellos fueron los que tramitaron el documento previo a la aprobación en el Pleno. No es otra cosa más que la mala utilización de fines absolutamente personales de los intereses que tenga el señor Montúfar respecto de una reforma que se ha hecho en forma, insisto, académica, técnica y jurídica. Y yo sí quiero rechazar que se pueda utilizar con fines electorales el trabajo arduo, responsable con el que no todos pueden estar de acuerdo y están en su derecho, que realiza esta comisión. Montúfar, que entregó la solicitud de lunes a impresidencia, adujo que la reforma al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la asociación ilícita, terminaría posibilitando a la defensa de Glass acogerse al principio de favorabilidad, pero en justicia dejan a aquellos sin piso. Manifestarle al pueblo ecuatoriano que nosotros legislamos para la generalidad, no para la particularidad, y rechazar todas aquellas argumentos sin fundamento que han manifestado algunos actores políticos. No solamente que se mantiene la pena, no solamente que se mantiene el concepto de la acumulación, no es que se ponen nuevos requisitos ni nuevos elementos, se lo amplía inclusive al ámbito de la planificación. Con esto pretende evitarse cualquier polémica en torno a que la legislatura aprobara norma alguna a favor del ex segundo mandatario, sentenciado en primera instancia en diciembre de 2017, a seis años de prisión como autor de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.